Van a ser ustedes quien lo va a hacer. No va a depender ni de fuerza física, ni de habilidad, ni de maña, ni de azar. Ahora va a ser su decisión. Famosos, con el palo que está ahí, van a pegarle a una sola piñata. Según su turno en la fila, cada participante va a elegir la piñata del compañero que considere que no debería ser el líder de la casa. Los repito, escoge al compañero que considere que no debe ser el líder de la casa, porque a esa piñata le van a pegar. Ojo, muy importante, no pueden elegir su propia piñata. O sea, no pueden pegarse a sí mismos. Forzosamente, deben escoger a uno de sus compañeros. Atención, escuchenme. Antes de pegarle a la piñata de su elección, deberán decir los motivos por los que consideran que esa persona no puede ser la líder o el líder de la casa. Dicho esto, procederán a romperse. No, eso se va a armar. No, no. Atención. No, no. La persona a la cual... Atención, por favor, escuchenme la atención. La persona a la cual le hayan roto su piñata, quedará automáticamente fuera del juego. No podrá romper piñata y tendrá que dejar la línea de participantes. Claro, es que me rompen la mía. Ahora, por favor, voy a pedirles que hagamos una rueda. Sí. Una especie de media luna. Así como están. Comenzando del 1 al 14. Media luna hacia allá. Cristian, ¿tienes el 1? Sí. Tienes que estar en el primer lugar, por favor. ¿Aquí, no? Sí, exacto. Así como irán. Ok. Hasta acá, la mitad. Gracias.